Vamos a empezar aquí en Cuéntame Tu Historia con Raquel Infante, diferente, obviamente. Vamos a hablar de Jordani Babel de Spín, el chamaquito, en su barrio. ¿A qué edad empieza a picarte el gusanito de que tú quieres ser pelotero? ¿Y por qué? Si hay alguien en la familia. Bueno, primeramente, buena noche. Nada, como siempre vengo diciendo, yo nací en Placer el Bonito, tú sabes. ¿Sabes? Y de ahí me traigo al barrio, el barrio por venir, llamado Barrio Azul, a los cinco años. Y ya cuando el gusanito me empieza a picar, cuando veo a los muchachitos en la liga y esas cosas. Y ahí es que vengo y digo, bueno, quiero tener una liguita. Y mi mamá, ya que yo era un muchacho jodón, me puso la liguita para descansar los fines de semana de mí. Yo me imagino que tu mamá sintió un alivio. No, sí sentía un alivio porque ya no tenía con quién, a quién bocear. Ni, muchachos, ven a comer y eso. Oye, ya sabía que los jueves, sábado y domingo yo tenía ya que estar para la liga. Y venía en la tardecita o al mediodía a comer, me iba otra vez. Pero fue algo bonito, de verdad que sí. ¿Cómo tú te hacías con la escuela y ya lo que es tu primera liguita? Bueno, lo primero yo estaba en un colegio, estudié en el bíblico cristiano, aquí en San Pedro de Macorí. Cuando vivía en Placer Bonito, iban y me buscaban, en la guagua. Y después que nos mudamos para el barrio, duraron como dos meses buscándome. Y después mi mamá vio que era muy lejos y esas cosas. Y decidieron apuntarme en el Luz de la Esperanza, en el barrio Polvenil ahí mismo. Pero era un barrio llamado Los Guandules, al lado del Ingenio. Y ahí fue que hice desde séptimo y octavo. Esos dos años lo hice. ¿Y cómo tú te dividías el tiempo entre la escuela y el béisbol? Normal, yo estudiaba en la mañana y en la tarde iba para el play. Y cuando me cambiaron el horario, porque yo tuve mucho percance. O sea, un año me tocaba el curso por la mañana, tenía que cambiarlo para por la tarde. Al otro año me tocaba por la tarde, tenía que practicar por la mañana. Y eso sí va a mente. Ok, perfecto. Valdespín, entonces háblame un poquito de esa etapa. Y si tú tienes entonces que salir de tu entorno para tratar de buscar esa firma, que es lo que todo pelotero busca ya después de que va llegando la edad y todo eso. ¿Y a qué edad tuviste que hacerlo? Bueno, sí, mira, de verdad que fue un tiempo un poquito difícil. Porque yo di mucha agua de bebé. A mi mamá le di mucha agua de bebé y eso. Y mi mamá siempre quiso que yo tuviera mi diploma de bachillerato en la pared de la casa. Todo lo que toda madre obviamente quiere. Y a mí nunca me gustó la escuela. Realmente a mí nunca me gustó la escuela. Y yo iba a la escuela por obligación, porque tenía que ir obligado. Pero yo no le ponía tanta atención a la clase. Porque tenía un grupito ahí, amiguitos, que eran una juntiña, ya tú sabes. Y siempre estábamos haciendo o jugando a basquetbol o molestando y esas cosas. Pero eso fue un proceso largo. Ya cuando yo me decido al yo que quiero jugar pelota al 100%, es donde yo estoy en cuarto de bachillerato. En el Liceo Gastón Plano del Igne. Y de ahí es donde vengo. Y digo, bueno, llega un día y le digo, mamá, yo no voy a estudiar más. ¿Le dijiste? Sí, mi mamá me pregunta qué, por qué. Yo no quiero estudiar más porque yo quiero ser pelotero. Me gusta la pelota y quiero entregarme ya 100%. A tirar un año a ver qué pasa. Resulta que mi papá tenía ya los papeles preparados para ayudarme para España. Yo me iba a ir a vivir para España. Si no iba a ser pelotero, me iba a ir para España. Ahí empieza la doblea. Y me entra en el equipo de doblea. Ahí pongo buenos números, esas cosas. Y el equipo no te lo descalificaron. Y ahí es cuando empieza ya ese chin, ya más de amor. Ese toquecito que le faltaba. Ahí fue que yo empecé a poner el extra. Y ya tú sabes. Pero fue algo que fue una decisión. Que solamente Dios saber por qué yo la tomé. Y de verdad que me siento bien agradecido. Porque no logré lo que fue el estudio. Pero sí lo creo que fue la meta. Que era que me gustaba. De jugar al béisbol. Ok, Valdi. Entonces, ¿cuántos tryouts? Háblame de eso. ¿Cuántos tryouts tú tuviste que hacer? Para que despertara el interés de los scouts. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mira. Yo no era tan popular así. Tú sabes que al yo ser un pequeño de tamaño. No tenía esa popularidad. Así como de que todo el tiempo me estén viendo. Y esas cosas. Yo incluso hasta quechaba. O sea, pues yo no tenía base. No me ponían a quechaba porque no había queche en el programa. No había nada. Vamos a ponerte un juego de queche. Y me ponían. Yo queché. Yo jugué. Yo firmé. Después de ahí de quechaba. Me botaron del programa. Porque el jefe decía. Porque el jefe decía que yo no le gustaba. Pero yo siempre bateaba. Yo siempre bateaba. Y tenía buen brazo y eso. Pero era chiquito. Y entonces. Ok. Ahí viene un muchacho. Llamado Policá. Y después que me botan del programa. Él me dice. Va a mi casa. Y me dice. Mira. Vamos a practicar a las 7 de la mañana. De 6. Perdón. De 6 a 8. Ya para cuando entre el programa. Andrés nos trabajamos. Ya. Tú me entiendes. Es normal. Muchachos. Así mismo lo hicimos. El hombre me levantaba a las 5 de la mañana. A sacarme la gel. Dando el prine. Y corre para aquí. Corre para allí. Y después que él me puso más o menos en el punto que él pensaba. Ahí fue donde empezamos a hacer los tryouts. Yo hice 4 tryouts. En mi vida completa. Wow. Está bueno. Porque no fueron tantos. Entonces. No. Porque yo tenía. Yo tenía ya 19 años. Sí. Entonces llega el momento de la firma. El tiempo se estaba pasando y eso. Entonces llega el momento de la firma. ValdeSpin. ¿De cuánto fue el bono que te dio la organización? Bueno. El bono mío fue de 7500. Y 7500 el progresivo. O sea. Mientras iba progresando. El progresivo empezaba desde AA. En AA me dieron 1500. En AAA me dieron creo que 1500 más. Y en Grandes Ligas me llegó el resto. Pero eso tú lo pedías y tú lo llevabas atento. Pero yo le dije al abogador acá. Pero el progresivo mío no en AA. ¿Qué tiempo que uno tiene que durar en AA? Y ahí empezó a buscar el contrato mío. Y me dijo. Pues ya tú lo puedes buscar si tú quieres. Y un día me mandaron dos cheques. Y yo veo. Y estos dos cheques. ¿De qué son? Yo asustaba. Y estos dos cheques. ¿De qué son? Y ahí fue cuando veo uno. Que los taxis no salen. Ni nada de eso. Y digo yo. Aquí dice progresivo. Porque yo. Ah mira. Pues son los cheques que me dieron del bono. Y lo mandé para acá de una vez. Una pregunta Valde Spin. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste con ese cheque? Lo guardé. Todavía están guardados. Oh sí. Mi mamá. Sí. Se lo entregue a mi mamá. Le entregue el dinero. Porque cuando me dio los 7500. Yo fui. Busqué al entrenador. A los que me dieron práctica. Para no tener ningún clase de problema. Tú sabes. Por el dinero y eso. Fui. Le di su dinero a cada uno. Y me quedé como con 5000 dólares. 5000 y algo. No me recuerdo. Y se lo entregue a mi mamá. Así mismo. Le dije mami. Dame los 500. Y guarda eso. Porque tú sabes. Aquí no hay un gran fondo. Así que tú sabes. Claro. Y se lo entregue a mi mamá. Mi mamá tiene ese dinero guardado todavía. No sé cuánto tiene. Pero ella lo tiene guardado. Creo que lo tiene a plazo fijo. Pero está a nombre de ella. Y ella lo usa. Una sola vez lo usó. Y fue una emergencia familiar. Que lo pudo usar. Ok. Entonces. Tú no fuiste de esos peloteros. Que cuando es chiquito. Le hacen falta a su spa. Que no tenía con qué ir. O sea. ¿Quién te ayudaba a ti con eso? ¿Tu mamá? Siempre. Bueno. No. De verdad que. Yo después que firmé. No. Antes. Antes. Antes de firmar. Antes yo jugaba. Con los zapatos rotos. Con los debo afuera. Porque no había ese sustento así. Incluso. Una vez. Tuvimos. Una discusión. Mi papá y yo. Porque yo quería un guante. Y. Y nunca. Él me lo compraba. Y tuvo que venir un amigo de él. A decirle. De todo. Porque si. Él le dijo. Que si eso es lo que le gustaba. Porque tú no se lo regalas. Si es tu hijo. Si te sacas buenas notas de la escuela. Si se porta bien. Y todas esas cosas. ¿Tú me entiendes? Y. Y. Así fue que él pudo comprarme un guante. En ese tiempo. Tú iba a una compraventa. Era. Y buscaba un guante. Y yo ayer me recuerdo. Un Raul. En color. Marrón. De. 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 Tokio. Hasta que yo filmé. Ya tú sabes. Pero. Siempre. Yo tuve. Un Beta. Ok. Entonces. Firmaste. Y jugaste en la Dominican Summer League. ¿Cómo fue el proceso. En la Dominican Summer League. Bueno. Tú sabes que fue un proceso. Yo pensaba que era de una vez. Yo digo. Bueno. Voy a firmar. Voy a jugar. De una vez. No. Yo duré. Sin mentirte. Como tres semanas. Yo me estaba enseñando los fundamentos. el coro se relay enseñándome a tocar imagínate yo con 19 años yo había jugado pelota y había obtenido todo eso pero eran los protocolos que ellos tenían cuando firmaban un pelotero porque yo firmé tarde, yo no cogí el entrenamiento del equipo ni nada de eso yo firmé en junio 2, o sea yo soy súper prospecto, porque yo firmé en junio 2 no julio 2 entonces ya tú sabes entonces ahí fue un proceso, me levantaban a las 6 y media de la mañana, a darme roll a enseñarme los fundamentos que es un batazo en los gaps y esas cosas y después de ahí yo le dije un día a Lilian Castro, que era el manager en septiembre le dije, oye, estoy cansado de levantarme a las 6 de la mañana ya, yo quiero jugar pelota y así mismo, le dije, oye, yo quiero jugar pelota méteme a jugar pelota y él me dijo a mí a ti se te ve que tú eres fresquito cuando yo te meto a jugar, yo quiero que tú me hables a sí mismo, qué sé qué, yo le dije, méteme a jugar y no le pares, tú vas a ver que yo voy a meter mal el primer día que me metió, metí tres líneas después de ahí jamás ¿qué tiempo entonces jugaste en Dominicana? antes de ser viajante un solo año, un solo año yo jugué en el 2007 en la Dominicana Somerlí y en el 2008 viajé a Estados Unidos yo no duré mucho ¿tú tienes alguna anécdota de eso de la Dominicana Somerlí? ¿tú sabes que ahí se hacen muchas cosas? se salen para andar por ahí no ¿qué tú hacías? no, lo único nosotros éramos tremendos porque allá, ¿sabes? la finca de de eso de los Pérez de los hermanos de Carlos Pérez y esa gente y allá lo que nosotros hacíamos era robar mucho coco porque había coco, mandarina china y nosotros real acabando con la finca y nosotros lo que acabamos era con el con los coco la mandarina y todas esas cosas nosotros siempre andaba el seguridad el que cosechaba todo eso por ahí señama ñaño yo no sé si está vivo no sé si está vivo no sé porque no he vuelto a tener contacto con él pero un día él él se quedó y dijo yo voy a ver si es verdad que quiénes son los que se roban los coco aquí porque le dejábamos los coco así tirados de Rayfield y todo así porque nada más nosotros íbamos a buscar el agua de coco y un día muchacha el hombre el hombre se llevó la copeta anda al día cuando ese hombre salió debajo de un matorral que tiró para arriba ¡Boo! las manos le escuchamos ¡ay! le dieron le dieron muchacha al otro día al otro día sale el hombre como con 20 cocos que le habían robado de la mata porque la mata eran chiquiticas esa mata chiquita que tú con la mano tú lo agarrabas y allá había amarillas nosotros le hacíamos Rainer Cruz Rainer Cruz el de los gigantes era el cabecilla de ese grupo y ya tú sabes ajá una cosa pero de verdad fueron momentos que uno todavía lo dice y uno todavía se ríe porque fueron momentos inolvidables o sea cosas de muchachos cosas sanamente pero hubieron muchas más pero imagínate Valdepin llega el momento de viajar llega el momento de viajar venir a Estados Unidos ¿cómo estabas tú con el idioma? el idioma nunca está bueno pero en esa época Ana Nina viniste de cero no de cero porque sabes que te enseñan de que glove ball bat toda esa cosita no te enseñan nada de que de comer yo me entiendo era un problema para nosotros ir a comer gracias a Dios que nosotros teníamos a Luis Rojas que era tu hermano y el de los mes ahora mismo era el que no el que no manejaba la van manejaba la van y nos decía ¿ustedes van a comer? la comida está mala ah pues llévanos al McDonald's llévanos a un software y así al Walmart lo comprábamos en ese tiempo no existía como ahora en ese tiempo nosotros comprábamos un pollo asado de eso que venden en Walmart a 5 pesos entre a veces lo comprábamos un solo a veces comprábamos dos porque en las habitaciones teníamos microondas y cocina y eso y nosotros comprábamos dos pollos y con eso cenábamos a veces dejábamos para el otro día y así pero le damos muchísimas gracias a Luis Rojas que era que nos llevaba al mall nos llevaba así después con el como en el 2009 fue que descubrimos un restaurante dominicano llamado El Bravo el supermarket allá que es el dueño de Santiago que nos hicimos perdón nos hicimos sumamente amigos todavía hablamos desde esos tiempos y todo eso y él no daba la comida cuando nosotros llegábamos allá él le decía a los peloteros darle la comida gratis y nos daba la comida nos daba cada dos comidas y ahí fue que nosotros empezamos entonces cogíamos a tantas y íbamos en bicicleta porque estaba lejos y nosotros ahí fue que empezamos a tener un poquito más de aire porque ya como son dominicanos ya había arroz chicharrón espagueti y toda esa cosa y él cuando nos vio no daba la comida yo me imagino que ustedes vieron a Dios comiendo arroz como decimos en dominicana porque encontrar un dominicano encima que te den la comida cuando en liga menores se pasa tanto trabajo o sea eso es ahorrar un dinerito también sí pero a veces nosotros mismos le decíamos no 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 podemos que él no la de hoy porque sabe que ese es su trabajo tú me entiendes a veces nosotros nos pagábamos la comida había veces que él se molestaba con nosotros porque nos decían no muchachos cojan esa comida que eso no es nada y todo eso pero sí de verdad que eso fue una bendición de Dios cuando ese hombre nosotros descubrimos ese super market ahí estábamos en ese tiempo Jeffrey Marte César Cuello Jeffrey Familia Mejía yo Zapata un outfit que se parecía a Carlos Gómez un cine dominicano ya tú sabes y después ya se buscaron su noviecita la mayoría pues yo siempre decía un chavo un palomito así y nunca le dije pero lo tengo a veces en ese tiempo los abogados le daban el celular a la una y ellos mandaban mensajes y yo decía no tráeme una comida yo te la pago aquí o tráeme esto yo te lo doy aquí y así fue que nos manejamos por salud háblame un poquito de los road trips de los viajes en ligas menores que son unos viajes que acaban con cualquiera después de muchísimas horas en el camino pero también pasan muchas cosas en el trayecto bueno tú sabes que mi primer mi primer mi primer road trip fue cuando ya me mandan para la media porque yo volé de la de la de la de la rookie de día para clase a media de una vez yo volé dos ligas cuando llegamos ayer el primer viaje que nos tocó fue para Atlanta 19 horas en un autobús wow ya tú sabes y cuando estamos ahí en el trancurso se paraban una sola vez el único día libre que teníamos la temporada lo cogíamos para viajar y yo nunca había jugado en frío eso era nevando frío ya tú puedes saber que fue algo que es increíble que por eso es que uno dice que la gente tiene que que respetar un poquito más los peloteros porque ellos no saben el sacrificio que el pelotero pasa dejando a su familia teniendo que viajar 24 horas que un día entero que sin comer que a veces se acuestan y llegan a las 5 de la mañana y lo que hay es un arroz como el se come y eso no sabes se pasa mucho trabajo igual que como yo que pasé muchísimo trabajo entiendes porque en ese tiempo no había dinero así entiendes pero teníamos ahí a Wilmer Flores que era el prospecto la niña linda en esos tiempos a nosotros que la nutricionista del equipo le compraban comida o sea le hacían compra para el cocinar y eso y él a veces nos daba a nosotros y eso y así era que nosotros nos manejamos porque estábamos en Atlanta eso es ya tú sabes sí qué te tocaba hacer a ti dentro del grupo y con cuántos compañeros te tocó vivir bueno yo viví yo viví como con siete eran supuestamente la ley del condominio eran que podían vivir cuatro tres pero uno no estaba ganando dinero en ese tiempo tú me entiendes uno no ganaba dinero ni hacía nada entonces nosotros decidimos yo compré mi cama de aire una cama grande y la habitación más grande era la mía o sea la sala o sea yo dormí en la sala yo dormí en la sala dormía abanico y vivíamos seis en ese apartamento vivíamos seis dormía yo en la sala y nosotros dormíamos así había uno que dormía en la cama otro dormía así en cama de aire pero en el piso así sucesivamente pero lo único que yo hacía era fregar yo fregaba y lavaba los baños o sea no yo me turneaba porque uno que se llama Bill Gay Bill Gay Samuel Martínez que él vive en San Lucy él se quedó allá después lo dejaron libre y eso y se subía por allá y era que cocinaba y familia y yo éramos los que lo que fregábamos él fregaba un día yo fregaba otro y siempre manteníamos la casa limpia porque los coaches iban a ver cómo nosotros vivíamos y eso pero siempre siempre me gustaba fregar ok Valdezpin tú llegaste a pasar hambre porque la gente cree que cuando firman a un pelotero ya se les resolvió su vida y no es así amigas menores todavía en la actualidad se pasa mucho trabajo llegaste a pasar hambre por no gastar el dinerito o hubo tiempo que te faltó el dinerito bueno yo le doy gracias a Dios que no nunca o sea que pasé esa hambre así porque gracias a papá Dios tenía José Reyes José Reyes me mandaba mis remesas me mandaba mis 100 dólares me mandaba mis 200 tú me entiendes siempre se mantenía con nosotros y mayormente conmigo como yo vivía con él él me daba mis 100 mis 150 me lo mandaba así o le mandaba a uno de los muchachos que me lo mandara y siempre nos manteníamos haciendo compras o sea comprando bien pero todo jugador pasa hambre hay días que tú no quieres molestar tú me entiendes y lo que hay es un plátano con huevo tú queriendo un arrocito o con un pollo guisado una bichuelita no hay tú entiendes entonces ya nosotros acudíamos al que tenía más dinero que era Wilmer que era Wilmer Flores en ese tiempo que le habían dado 600 mil dólares y nosotros le decíamos entre el grupo le decíamos pretene 200 dólares y lo pagábamos entre los 6 y lo pagábamos cuando cobrábamos cuando cambiábamos el cheque nosotros le pagábamos los 200 dólares y así era cuando nosotros nos manejábamos en la tarea media ¿cuántos niveles en ligas menores tuviste que jugar antes de la gran llamada? yo jugué la ruper de día la media la fuerte el año que yo me lesioné en la media yo iba a jugar la fuerte de una vez porque yo iba rápido me llegaban rápido porque yo siempre gracias a Dios metí el palo y yo jugué la rookie la media la fuerte doble A cinco niveles o sea yo jugué cuatro años y medio en liga de mi abuela casi cinco porque me lesioné y perdí un tiempito y después me pusieron en cuenta también el de Brooklyn los Cyclones que están en Brooklyn me mandaron para ahí también y me contaron ese año también como servicio de liga menor ok ¿dónde tú estabas y cómo recibiste la noticia de la llamada a grandes ligas? bueno en el 2011 yo estaba matando fue cuando empecé el doble A empecé el doble A ese año y todo eso y no me subieron el gerente fue a ver y que la práctica de bateo o qué yo siempre estaba hyper yo le daba la bola para todos lados supuestamente no me subieron ese año porque estaba muy jovencito pero al año siguiente vienen y y me toman en el pin training y ahí cuando hago el equipo o sea a mí no me subieron así de liga menor de que septiembre que septiembre estuvo para grandes ligas no yo fue en el 2012 en el pin training mi primer año en el roster ellos me me invitaron a entrenamiento y yo metí mano batí como 400 y di como 4 home runs y ahí fue que hice el equipo gracias a Dios wow llegar Valdezpin a grandes ligas tu mente se puso en retroceso de desde chiquito esto era lo que yo quería y gracias a Dios o sea qué pensaste bueno yo pensé que todo el sacrificio y todo dolor y todo y todo lo que me pasó en liga menor tuvo su fruto porque no fue en vano tú sabes todo el sueño de que esté en liga menor es jugar grandes ligas ¿entiendes? entonces es algo que que yo di mucho grito lo primero que yo hice cuando llego al City Field fue pararme en el home me paré en el home pues yo salí tempranito estaba frío estaba medio en Nueva York en ese tiempo abril en ese tiempo está frío y yo llegué al otro día porque el primer día yo no clasiqué porque era opcional y yo no fui fui tarde y al otro día agarré y me paré en el home y digo yo wow yo veo todo esto letrero toda esta pizarra grandota yo nunca había visto una de esas y los aviones cruzando ahí los aviones y toda esa vaina y cuando me paro ahí y me prescine y dije wow gracias Padre Santo porque todo el sacrificio que pasé en liga menor y el hambre tuvo su fruto o sea hoy en día puedo decir que ya yo soy un jugador de grandes ligas y de verdad que fue algo algo bonito porque logré mi sueño de jugar en liga ¿por qué el número uno? tú sabes que en ese tiempo siempre yo usaba el uno en liga menores porque en aquellos tiempos los chiquiticos usaban mi número bajito para que no te pesara el uniforme y todo eso y a mí siempre me gustaba el uno incluso lo cambié después lo cambié en la media me dieron el uno y después que yo empiezo a hacer a hacer amistades con José vengo y empiezo a usar el siete en liga menores porque el siete después me decían que el siete era de suerte que el número siete era el siete el número de la Biblia que se yo y yo me llevaba de eso y me gustaba el siete pero yo no lo llevaba por eso yo lo llevaba porque José tenía el siete yo quería ser como José Reyes tú sabes y después ahí fue que empecé a usar el siete el siete el siete y toda mi carrera usé el siete pero en grande liga no me lo dieron en grande liga yo quería usar el número uno porque yo soy el único de mi mamá y el único pelotero de la casa y quería usar el uno por eso entonces Valdefin logras tu gran sueño de subir al béisbol de grandes ligas ¿qué fue lo más difícil que pasaste en grandes ligas? dame una positiva y una negativa en grandes ligas la negativa una y una cuando me pasó lo de la suspensión creo que eso quedó marcado para mí porque confié en una en personas que no tenía que confiar en ese tiempo pero anyway esa fue la mala para no alargarse el tema y la positiva fue cuando me dieron el chance de de jugar y de batir de pinch hitter que hice el récord de grandes ligas y que hice el récord de la franquicia de los MES el mejor pinch hitter y romper el récord de los MES en la franquicia de la organización o sea que el récord todavía es mío claro aquí en este cuéntame tu historia no hablamos no abundamos los temas negativos aunque son parte de la carrera de todos pero no nos enfocamos en eso pero que aprendiste Valdespín porque de unos años para acá hemos visto una transformación en ti que tanto te ayudó eso negativo a ser el hombre que tú eres hoy porque de todo se aprende bueno si sabes que de todo lo negativo yo he aprendido a sacar lo positivo porque digo que todo pasa por algo y Dios permite que pase por algo ya que él quiera que tú aprendas de ese error o de ese tropezón o de esa caída sabes yo me analizaba yo mismo cuando cometía un error me analizaba yo mismo tú sabes y eso fue lo que me ayudó a yo empezar a madurar empezar a ver la realidad de cómo eran las cosas el juego se estaba aprendiendo difícil para mí yo no estaba jugando mucho y toda esa cosa entonces ahí fue donde yo empecé a recapacitar yo mismo incluso mi mamá me daba muchos consejos en ese tiempo porque yo siempre tenía a mi mamá conmigo y yo la tenía conmigo y ella me aconsejaba muchísimo que mire eso está mal o sea ella era mi amiga con quien yo me desahogaba cuando yo hacía algo mal tú sabes pero tú sabes que a veces las cosas pasan por algo las cosas pasan porque Dios quiere que pase así y de verdad que uno se siente se siente agradecido porque de todas las otras personas le sacamos lo positivo y pudimos restablecernos en lo que es nuestra carrera de béisbol que era lo que me gusta tú sabes y todavía le estamos sacando el mejor provecho lo que Dios quiere que nosotros hagamos en lo que cabe y gracias a Dios me siento sumamente bien mentalmente Valdespín ¿cómo se prepara un jugador para después de explotar de esa manera en grandes ligas no verte en grandes ligas? fue difícil al principio fue difícil aceptarlo creo que sí fue un poco difícil porque al yo ver a un a un Juan Lagare un Jory Familia un Wemmer Flores que vinieron conmigo en el mismo grupo jugamos grandes ligas en el mismo tiempo pero ellos se establecieron y yo no pude establecerme tú sabes yo hice un tiempito en grandes ligas pero uno podía hacer más tú sabes pero creo que por la inmadurez que yo tenía en ese tiempo de no tener una persona que me ayudara en lo que era las redes sociales en lo que era cómo manejarme la ciudad de Nueva York sabes que la ciudad de Nueva York bastante difícil tú sabes y yo nunca me gustó la calle pero yo todo lo que hacía lo sabía hacer nunca me metí en problemas fuera del terreno o sea todo lo que lo que pasaba fue dentro era porque yo me gustaba o a alguien o alguien me provocaba o hacía algo pero yo siempre que me provocaban yo no me sabía quedar callado y esos eran los problemas míos yo nunca tuve problemas afuera ni con la prenda nada de eso simplemente pues todos fueron ahí dentro exacto Valdezpin después de eso viene otra nueva oportunidad y ahora con Miami Marlins y yo recuerdo algunos de los titulares que decía como que te tildaban tú sabes que aquí la prensa es muy difícil que al malcriado y que al malo le habían dado una segunda oportunidad y llega esa segunda oportunidad a tu vida y después vamos a hablar de la pelota dominicana y de otras ligas en las cuales tú has estado que el Valdezpin se ha ganado el cariño de todo el mundo gracias a Dios mira de verdad que tú sabes que cuando vienen y no me dan el contrato de grande liga lo me llaman al abogado y dicen mira no vamos no vamos a contratar a fulano ya él está declarado agente libre pero habían varios equipos más que me querían cambiar pero ellos no querían cambiarme tú sabes entonces ahí es donde los Marlins vienen y me dan el chance porque sabes los Marlins siempre han sido un equipo que les gusta dar el chance a los muchachos jóvenes para ellos hacerlo y todo eso y nada llego a los Marlins y ahí me encuentro con un Giancarlo Stanton me encuentro con con José Fernández me encuentro con un Andy Chavarría me encuentro con Marcelo Zuna un sin número de jugadores que ya tú puedes saber y cuando llego ahí me siento bien tú sabes me siento como en familia me siento cuando entro al club siento como esa vibra y Dios mierda pero aquí es la vaina la oportunidad está aquí pero ese año me mandaron a triple A duré como un mes en triple A o sea por la cosa del arbitraje y la cosa y esa me mandaron para triple A y yo les dije no tranquilo yo vengo para acá en un mes y pico yo no voy a durar mucho ahí abajo o sea me puse como ese reto yo mismo y ese me batía yo como tres treinta y ocho di como tres honrones y así y me subieron huyendo una vez ahí fue cuando duré el año entero en Grandes Ligas con los malos pero me sentí sumamente bien ok Valdi entonces en el 2009 porque dicho sea de paso aunque tú estabas jugando en Grandes Ligas no dejaste de jugar en República Dominicana ibas sin caballar también entonces en el 2009 con 22 años hace tu debut en la Liga Dominicana con los Tigres del Licey pero antes de eso quiero decir que tú fuiste seleccionado en la tercera ronda por el conjunto de los Tigres del Licey con el pick número 15 del draft de novatos del 2009 el 27 de agosto entonces ahí fuiste cambiado hacia las estrellas por eso le vamos a hablar un poquito más adelante pero háblame de eso del debut en la Liga Dominicana de Béisbol que no es cualquier liga y con los Tigres del Licey mira de verdad yo me sentí sumamente bien porque yo no tenía ningún equipo en preferencia que me cogiera yo lo que quería era jugar en Dominicana ¿tú estás seguro que no te gustaba ningún equipo? no real es que yo nunca tuve en esa infancia en esa cosa de Liga Menor yo nunca tuve ese enfoque de que me gusta este me gusta aquel no pero de chiquito ¿desde chiquito nunca te gustó? no ok no yo nunca fui así yo fui adquiriendo cariño y amor por la pelota en el camino ok pero de verdad que cuando me llaman te dicen mamá y te dicen mira y yo mami ¿quién me cogió allá? y me dice mierda te cogió el escogido yo como así yo quería que me cogiera el liceo porque el andestoy el andestoy me había dicho que él iba a hablar para que me cogieran porque ya el andestoy me conocía entonces había la clase pelotero que yo era sí y me dicen te cogió el escogido ¿qué tú vas a hacer ahora? tú tienes que irte para la capital solo que se o qué bueno vamos a ver qué vamos a hacer cuando me dice que no mijo te cogió el liceo yo tiro un grito ya tú sabes pero al yo llegar al liceo en ese tiempo que vengo y encuentro también a un grupo de jóvenes Anderson Hernández Emilio Bonifacio Eri Aibar Carlos Pérez Onely Pérez El Pulpo ya tú sabes y de verdad que es algo bonito porque yo creo que toda mi carrera de ganador empezó ahí porque como es un equipo de franquicia para ganar y eso me siento me sentí bien porque al tener unos cuantos tronconazos ahí también llegué con la cabeza media media tu sal media revuelta y era igual o sea tú me venías a hablar duro yo te hablaba duro también porque yo exigía respeto si yo te respetaba tú tienes que respetarme también y al final aprendí mucho todo eso fue un proceso que solamente el único que sabe Dios el porqué de ese proceso y todo eso y de verdad que me sentí sumamente bien y le agradezco muchísimo a Lisei porque fue el equipo que me dio el chance de yo de yo jugar en la Liga de Invierno ¿te sorprendió el cambio de los Tigres? no me sorprendió porque ya yo más o menos lo huelía yo más o menos sabía porque siempre Letrella me querían en cambio siempre me pedían en cambio y todo eso y ellos nunca me daban en cambio entonces cuando entra la gerencia de Manny Alta entonces ellos hacen el cambio tú sabes me dan el chance porque había varios jugadores detrás de mí y jugadores veteranos también ya que la gerencia le exigía que tenían que ganar ¿me entiendes? y cuando viene ese año me cambiaron para Letrella yo gané el primer año con ellos el primer año que él tuvo con él yo estuve con el Lisey que ganamos quedamos campeones ese año y al siguiente año me cambiaron para cuando descalificaron y me cambiaron me empezaron al escogido y después ahí fue cuando me cambiaron para Letrella pero tú sabes que solo Dios sabe cómo hace sus cosas cuando llegó Letrella me fue súper bien tú sabes empecé a desarrollar mi talento a empezar a trabajar más y todas esas cosas vuelve otro cambio Valdespín porque entonces tú juegas en las estrellas uno, dos, cuatro temporadas jugaste con el conjunto de las estrellas orientales y viene otro cambio que te lleva junto a Félix Peña hacia los toros por José Díaz y Román Méndez a la casa de la caña ese cambio tú te lo esperabas también ese yo me lo esperaba ese yo me lo esperaba porque ya ahí venían pasando una cuanta cosita dentro de la organización donde uno mejor se reserva tú sabes ese tema pero ahí pasaron una cuanta cosita donde me querían me querían hacer retirar que retírate que ya tu carrera ya habías terminado y todo eso wow y todas esas palabras me llenaron de ganas o sea de hambre la transformaste exactamente y yo pasé mucho trabajo de verdad que en mis últimos dos años ahí en las estrellas orientales pasé mucho trabajo porque fue algo que o sea me querían como humillar delante de mis compañeros y gracias le doy a un amigo mío lo catalogo amigo no no amigo digo así tú sabes porque amigo el bolsillo y te bota el dinero sino que esa persona desde ese día le cogí un respeto demasiado grande y que fue a Orlando Calixtra Orlando Calixtra que está con está con ustedes ahora ¿verdad? sí con Asagio también bueno ese día él me vio llorando en el cage y él me dice ¿qué te pasa? yo le digo no tranquilo porque este tipo viene y me dice que me retire que se yo que te lo otro yo como pero yo como gritando y me dice venga que usted es un hombre usted es un caballo usted va a ser caballo aquí en este equipo donde quiera que usted vaya y me agarró yo me lavé la cara y eso y salía a practicar yo me iba a ir para mi casa yo no iba a jugar más o sea ese año yo quería o que me cambiaran o que me dejaran libre para yo poder jugar en otro lado pero Fernando Tati me aconsejó mucho Tati me dijo oye tranquilo ven porque Tati era el asistente hermano y le dice Tati ven tranquilo bájate cógelo suave déjame hablar con ellos en la oficina pero ese año esos últimos años ahí ya querían humillarme pero yo siempre digo una palabra para que Dios nunca deja que humillen a sus hijos y cuando tratan de humillar y cuando tratan de humillar resalta más alto de lo que esa persona piensa y relativamente así todo y todo eso sucedió así mismo gracias a Dios o sea que yo no tuve que hacer nada con mis manos ni con mis pensamientos simplemente le pedí a Dios que me dé fuerza para yo prepararme bien 100% y yo batallar y mi primer hit que hay después del cambio fue un honrón en contra de las estrellas ay papá y lo primero que me dijeron fue que esa persona se agarró la cabeza y nada más lo miraron y nada más lo miraron y dijeron está produciendo el hombre y el hombre no habló ni media palabra se quedó callado y a ti valdespin llegas al conjunto de los toros del este franquicia que se corona campeón la pasada temporada fueron a la serie del caribe y también se coronaron campeones en una temporada de ensueño tú fuiste jugador más valioso 2018 campeón de bateo 2018 y guante de oro 2019 todo eso floreció valdespin con tu llegada y el transcurrir en la liga entonces todas esas cosas negativas se volvieron positivas porque tú crees que pasó eso el por qué el por qué yo le pedí a Dios que al yo llegar a una ciudad nueva al yo ver que era una ciudad que requería de esa energía de esa de esa persona que prenda ese switch yo lo único que le pedí a Dios fue salud salud y que todo lo que vaya a pasar que sea su voluntad tú me entiendes y yo lo único que hacía era prepararme allí cuando llego allá a los toros conozco a trainer que están dispuestos a trabajar conmigo le explico mira yo esto aquello y me dijeron vamos a trabajar y lo único que yo sabía hacer era llegar al estadio decir buenas tardes a todos los muchachos y quedarme en mi locker preparándome ya cambiando la mente de lo que es el juego de pelota y cuando llego a los toros me recibieron como que yo tengo 20 años en los toros y soy ya tú sabes y eso fue lo que me hizo sentir bien me hizo sentir sumamente cool como decimos nosotros y de ahí fue que nació todo pero de verdad hubo una persona que le agradezco muchísimo también que fue uno de los que ese cambio tú sabes que tú pides un cambio y te dicen y tú vas a cambiar a fulano fulano te va a caer el crujado fulano este fulano aquello claro y esa persona dijo Raymond Abreu que es como mi papá lo quiero muchísimo él tuvo conmigo en el ISEI también en mi principio y esa persona dijo tranquilo que yo soy loco también yo quiero ser loco conmigo yo sé que ese loco me va a ayudar y él me dio la confianza confía en ti exactamente me dio la confianza de jugar todos los días en el Rayfield y hasta el sol de hoy todo ha salido bien y todavía no no lo he hecho quedar mal ¿no me entiendes? que es lo importante pero eso es lo importante cuando te dan la confianza de tú ser tú de jugar tu juego ya esto te prepara porque sabes que aunque tú te vayas de 5-0 tú vas a jugar otro día no es lo mismo que tú juegas hoy te vas de 5-0 y dura tres semanas que te meten en un viaje para Santiago que uno pasa en Francisco dos malas noches y que el regular no quiere jugar y tú tienes que jugar fuera de forma pero le agradezco muchísimo a lo que es Raymond Abreu y la sesión de los Toros del Este por darme la oportunidad de verdad que sí Valdezpin tú eras un hombre muy odiado en República Dominicana por algunos equipos porque tú les repartes tablas a todo el mundo pero de unos años para acá esos fanáticos también te quieren incluyendo las fanaticadas Aguilucha o sea hay mucha gente espérate hay mucha gente que quiere un cambio y que Valdezpin llegue a Santiago y tú lo sabes que es así o no te ha picado el oído si de verdad que yo veo mucho la red y veo muchas cosas incluso hice buena amistad con el gerente actual de las águilas Ovalle Ovalle está aquí saludó hace un ratito espero que su familia y todos estén bien a pesar de todo lo que estamos pasando hubo un tiempo que él quería firmarnos que él quería firmarnos en San Luis y ahí fue donde empezamos lo que es la conversación entre y ahí él se dio cuenta la clase de persona que yo era pero mira que te digo tú sabes que la fanaticada de Santiago y toda la fanaticada de República Dominicana como te dijo ahorita al venir a ser odiado yo tengo que buscar la forma de que ellos traten de darme un ching de cariño tú me entiendes y sí y supuestamente lo que decían era que era que yo no me gustaba hablar con la prensa y que yo era el Manny Ramírez que yo no hablaba con la prensa que yo era muy arrogante y esa voz se corrió incluso tú sabes me sentía hasta mal porque yo dije no las cosas no son así tú sabes pero Santiago siempre me ha gustado que tú eres un caco caliente que tú eres un caco caliente que tú eres un bribón Santiago siempre va a tener mi respeto igual que todas las fanaticadas no importa que que me abuchen que me que me abocen pero me gusta el ambiente de Santiago porque es es un ambiente profesional el fanático de Santiago lo que va a disfrutar del juego no te va a bocear una mala palabra MMG que te va a bocear él tú sabes es un ambiente y más esa cancioncita cuando las águilas hacen un flow como que esto se encendió esa canción me pone oye esa canción me pone me pone rápido pero de verdad que los fanáticos de Santiago tienen mi respeto y de verdad que yo me siento sumamente bien cada vez que voy a Santiago porque me reciben desde que él el coso del crujado hasta la señora que vende té ahí arriba que me manda mi té la doña la doña me manda mi té de que ¿Van de pica ahí? ah pues oye vale un día me mandó una jarra sin yo pedirla los muchachos pidieron oye los muchachos pidieron una jarra de té y me la cobraron a mí tuve yo que pagaba sin beber té ya te puedo saber ahí estaba la doña me mande los cuantos que si yo qué y digo oye tranquila que yo no le pide té pues yo se lo voy a mandar y le mandé el dinero ya tú sabes pero Santiago para mí siempre va a tener ese respeto y ese cariño de parte de Jordán y Valdespín siempre lo va a tener porque siempre me han dado ese respaldo y ese cariño mutuamente vi ahí que Papi Pérez escribió que debería darse el cambio para Santiago para que muera ya en el Cibao no todavía Papi Pérez espérate es que uno nunca sabe uno nunca sabe claro este pelot hice un round robin y me coge la salida y yo jugué en Santiago uno nunca sabe cómo puede ser la cosa porque imagínate bueno ya se están matando ahí en el chat mira Valdespín te voy a poner en una fotografía para que me digas su significado la doña la jefa el motor que enciende desde mi mañana hasta que me acuerde es la única que se quita la comida para dámela y es la que se merece todo lo que yo puedo darle mientras la vida tenga es a mi mamá porque mi mamá es lo único es la luz de mis ojos porque soy el hijo único de mi mamá y ella lo da todo por mí y al igual yo yo con mi mamá no como cuello me consta esa bandera tener la oportunidad de representarla de verdad que fue algo inolvidable ya que fue mi segunda oportunidad porque fui creo que esta vez fue con más ánimo más hambre porque fui con mi equipo original pero representar esa bandera de tricolor con ese escudo en el centro y esa biblia es algo que representa mucho para mí y para todos mis compañeros porque sabes que tú pones tu bandera en alto donde quiera que tú vayas es algo bien bonito tú me entiendes y nosotros entregamos el todo por el todo por toda esa fanática la que fue a Puerto Rico los que vinieron desde México cada equipo tú me entiendes nos sentimos sumamente bien de verdad que sí Jordani ¿de dónde sale el amor de dar un poco de lo que Dios te ha dado a ti? ay Dios mira de verdad es algo que yo he aprendido en el transcurso porque yo siempre dije que a pesar de todo mi tropezón y a pesar de todo mi caco duro a pesar de todo lo que yo he pasado siempre hubo una luz que me alumbraba ¿por qué yo le llevo a esos niños cada año lo hago lo hago constante porque yo cuando tuve mi infancia nunca me celebraron un cumpleaños entiendo a mí nunca en mi vida me habían celebrado un cumpleaños y que dame un cumpleaños feliz a mí nunca me cantaron cumpleaños ni me regalaban ni que regalo así de cumpleaños ni de reyes o sea es algo que yo digo que Dios me ha dado mucho y de ese poco que Dios me ha dado yo le llevo esa sonrisa a esos niños porque me siento un niño o sea me siento un niño y de verdad que es algo importante ya cuando tú aportas a la niñez al tener muchos niños que te ven en televisión y le gusta tu trabajo disfrutan contigo a veces quisieran conocerte en persona pero lo hago porque mi familia es una familia humilde una familia de la iglesia y nosotros sabemos quitarle la comida de la boca para dársela a los vecinos y de verdad que es algo bien importante y esperemos en Dios que le oramos a Dios todos los días que aunque sea una muñequita un camioncito o un ping pong o algo que nosotros recolectemos de nosotros la familia para dárselo a esos niños que sea bienvenido pero siempre esperemos en Dios que todos los años nosotros podamos hacerle algo a esos niños ¿Qué positivo sacaste de ese hashtag el limitado? Mira eso fue algo fue él lo sé eso fue algo eso fue algo que yo no lo manejé de verdad eso lo manejó mi papá no le digo a mi hermano ni mi tío ni nada mi papá Antonio Puesan porque estábamos peleando el puerto de MVP tú sabes y ya yo le saqué por el rap le saqué una milla lejos y tenía mejores números que él obviamente lo único que él me llevaba era en Honrones pues yo batía más promedio que él y todo eso pero entonces en la en la cabina en televisión estaban hablando defendiendo a su jugador claro y estaban hablando no porque él es mi pico no me recuerdo bien se lo van a entregar al limitado Jordani Valdezpin que él es un limitado entonces eso como que le picó tanto a Antonio que él mismo llamó un contacto y me mandó a hacerlo por lo che y me dijo ponte ese por lo che en la práctica y no te lo quite póntelo no eso en las redes sociales fue un boom también sí porque eso se fue al final se fue lejísimo incluso la persona que cometió ese error que yo no tengo ningún rencor contra él me pidió disculpas después o sea yo no no tranquilo eso es profesionalismo si usted se sintió bien así simplemente lo da todo si usted se sintió bien está bien está disculpado pero después hubieron personas que se me acertaron que no que no querían que yo lo disculpe porque me hizo una ofensa demasiado fuerte porque el tú llamar a una persona a un jugador un guerrero que da el 100% donde quiera que va llamarlo limitado es como tú decir ah no esta persona no vale nada tú sabes todo lo que ha hecho es como que es una limitación y todo eso pero de ahí yo saqué lo positivo y gracias a Dios pudimos hacer el trabajo que fue lo importante y después de ahí mira hasta ahora que me vengo a recordar de eso pero yo no ni siquiera me recordaba de eso esta persona en tu vida Antonio es fuerte esa es la persona que yo como te explico ese como mi papá o sea él no me hizo pero es mi papá te volvió exacto él fue el que le dio la vuelta a lo que es mi vida te digo mi vida porque te incluyo ya en lo que las redes sociales mi vida fuera y dentro del terreno teníamos que cambiar muchas cosas tú sabes a veces Dios pone personas en tu camino donde tú tú lo escuchas pero si tú no pones de tu parte no vale que te aconsejen está claro pero yo si quería cambiar yo quería hacerlo de bien y esa persona llegó a mi vida y es algo como una bendición de Dios o sea ese hombre llegó y y apostó a mí donde quiera que yo vaya y él imagínate es algo que yo no tengo ni palabras como expresarme hacia él tú sabes porque soy una persona bien sentimental pero para mí Antonio Pozán tiene mucho valor y de verdad que yo lo quiero lo aprecio muchísimo porque él fue el hombre que me dio ese cariño desde padre a hijo sabes como cuando tú te sientes afligido que tú tienes que sentir una persona yo lo llamaba me decía llora yo sé que te pasa algo y yo empezaba a hablar y a decirle cosas de mi casa cosas que tú tienes dentro tú sabes y todo eso y él me decía llora él me decía llora no importa llora y yo empezaba a llorar y llora y llora en teléfono así en videollamado y llora y llora y llora y llora y él me decía ¿te sientes mejor ahora? y yo sí me siento mejor eso es lo que tienes que hacer cuando tú te sientes así como trancado y te sientes así como solo tú tienes que desahogarte sacar eso de adentro tú lo sacas y todo eso y todavía todavía todos los días yo le quiero buenos días bendito a mi papá esperemos en Dios podernos abrazar otra vez mira ahora mismo quisiera estar con él porque imagínate yo sé que tenemos historia que solamente él y yo conocemos que de verdad me gustaría pasar estos momentos junto con él y su esposa que es una tremenda persona también imagínate pero esperemos en Dios que algún día pronto ya nos volvamos a abrazar pero oye ese hombre es un pedazo de oro grandote que uno lo está puliendo y él agarró y puso de su parte al igual que yo y Dios nos ha premiado con todo eso ha cambiado o sea mi carrera y mi vida la ha cambiado muchísimo gracias a él que bueno Valdespín ya casi se nos agota el tiempo yo te dije que aquí se va rápido el tiempo pero yo quiero que que tú me digas que tan importante es tu comunicación con Dios y que tan frecuente imagínate si no hubiese con Dios si no hubiese sido mi comunicación con Dios constantemente creo que no hubiese tenido éxito porque Dios es la única persona que te da ese aliento para tú levantarte por la mañana Dios es el único es el único que tiene la potestad sobre ti para darte lo que te conviene y lo que no te conviene Dios es para mí todo porque por Dios es que estoy donde estoy porque él ha hecho de mi corazón y de mi vida un guerrero que a pesar de los tropezones a pesar de la caída de los de las palabras bochornosas que he escuchado lo que es mi carrera nunca me me ha dejado solo porque el plan de Dios conmigo es perfecto y yo creo que él tiene algo bueno para mí pero todavía falta para yo para él mordiarme él me está mordiando a su divino tiempo pero yo sé que algo bueno Dios tiene para mí no sé ni cuándo ni dónde será pero tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto y lo que uno tiene que hacer es tener fe dale rodilla a Dios porque cuando tú le oras a Dios de corazón él te escucha y cuando tú menos lo menos lo esperas ahí llega la bendición o sea tener salud cuidar a la familia las personas que lleguen a ti que sean de bien y todo eso pero Dios es todo para nosotros porque imagínate es el creador del mundo ValdeSpin ya en 30 segundos si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo del pasado ¿cuál sería esa cosa que cambiarías? creo que nada ¿por qué creo que nada? porque si nada de eso hubiese pasado no hubiese sido yo don y ValdeSpin que soy hoy en día creo que todo creo que todo lo que pasó en un pasado pasó porque tenía que pasar de verdad que me siento agradecido porque fue algo que solamente Dios sabe por qué tuvo que pasar para yo transformar mi vida y transformar mi forma de ser Amén ValdeSpin un abrazo antes de que nos corte Instagram que ya nos va a cortar un saludo enorme para ti gracias por estar aquí en Cuéntame Tu Historia con Raquel Infante siempre siempre las órdenes